La Avenida Corta La Avenida Corta Por donde estemos juntos será nuestro hogar No sé, no sé dónde estás y me vuelvo extraño Esta canción es droga para mí Un imán que atrae toda la ansiedad Ya sé, ya llegué hasta aquí No quiero pasarme La Avenida Corta Cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí No sé, no sé dónde estás Ya sé, ya llegaste aquí Te extraño tanto He cerrado el cielo para ti Nunca no quiero Para mí No sé, ya llegué hasta aquí No sé, ya llegué hasta aquí